Unimos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Se acabó la dictadura. Soldados del ejército de Venezuela se rebelan contra Nicolás Maduro. La Casa Blanca anunció el lunes que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana en Venezuela con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en momentos en que Washington busca reducir sus importaciones de petróleo ruso. Venezuela es el país más codiciado por el imperio estadounidense. En tiempos de crisis energética sería importantísimo poder contar con el petróleo que posee Venezuela. Por eso tenemos elecciones en Venezuela si Estados Unidos está poniendo todos los recursos sobre la mesa para tratar de sacar a Nicolás Maduro. Pero ¿quién va a ganar las elecciones presidenciales en Venezuela? ¿Se irá Nicolás Maduro del país? ¿Habrá una rebelión del ejército para prevenir que haya un comunismo en Venezuela? En las últimas semanas militares se han rebelado en Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero Maduro tiene todo listo para mudarse de Venezuela hacia Turquía. Se decía que posiblemente se fuera a vivir a una de sus mansiones que tiene en Rusia. Pero en Turquía es donde de verdad tiene Maduro millones de dólares escondidos. ¿Creen ustedes que el día de las elecciones, cuando haya el primer boletín oficial del conteo de los votos, Maduro podría irse corriendo de Venezuela en un avión privado si se da cuenta que va a perder las elecciones? ¿Será que Nicolás Maduro se robará los votos y lo contará a su favor porque sabe lo que le espera con Estados Unidos si no negocia una transición pacífica? Si hay un conflicto en Venezuela luego de las elecciones presidenciales, ¿quién creen ustedes que será acusado como el responsable? ¿Nicolás Maduro o María Corina Machado? ¿Quién ganará las elecciones presidenciales en Venezuela? En esos momentos la mayoría de encuestas dan como ganador a Edmundo González, pero Nicolás Maduro ha dicho que podría haber un baño de sangre, que los militares están a su favor. Y ojo con este dato, quien tiene las armas controla el pueblo y muchos de los militares aún siguen apoyando a Nicolás Maduro y a muchos de sus altos funcionarios como Diosdado Cabello que logran controlar una gran parte del chavismo en el país. ¿Se convertirá Venezuela en un país comunista? ¿Creen ustedes que sucederá lo mismo que en la Unión Soviética y en Cuba y que en Venezuela no habrá una transición de mando, sino que se quedará como presidente Nicolás Maduro y se convertirá en uno de esos dictadores como logró hacer Fidel Castro en la isla? Luego heredándole todo el poder a su hermano Raúl Castro y ahora tenemos a Díaz Canel, quien está a punto de presenciar una rebelión militar en su país porque el pueblo cubano ya no aguanta más la pobreza y el hambre. ¿Volverá Venezuela a ser un país rico como lo fue en el pasado? Recuerdo que para el 1990 hablar de Venezuela era lo mismo que hablar de Noruega o de Canadá. Eran países ricos y era muy difícil encontrar un venezolano como inmigrante en ninguno de nuestros países. Cuando en las escuelas nos hablaban de historia y se mencionaba el nombre de Venezuela, había que hacer reverencia porque estábamos ante el país más rico y próspero de la región, con todo el petróleo del mundo, muchas minas de oro y un montón de recursos naturales. Pero en este momento los militares se han rebelado en contra de Nicolás Maduro en Venezuela. Unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. ¿Será posible que militares de alto rango se sumen a esta rebelión militar y Nicolás Maduro tenga que huir de Venezuela? En Venezuela, Nicolás Maduro es el comandante y jefe del ejército y todos los altos mandos deben estar sumisos a su poder. Pero llega un momento en que estos militares se dan cuenta que el pueblo quiere un cambio de mando. Por eso tenemos elecciones presidenciales en el país y las encuestas dicen que Nicolás Maduro va a perder y el que no quiere perder sus privilegios tiene que alinearse con el más poderoso. En este momento Edmundo González y María Corina Machado son los líderes políticos más populares y los que mueven las masas. La diáspora venezolana, esos inmigrantes que ya se fueron de Venezuela, tienen planes de regresar a su país para ejercer el voto y esto podría ser un duro golpe para el régimen antidemocrático del país. Pero la pregunta más importante sería, ¿qué va a pasar en Venezuela el día de las elecciones presidenciales? ¿Perderá Nicolás Maduro? ¿Entregará Maduro el poder para que otro presidente ocupe el cargo que el chavismo ha tenido por más de 20 años? ¿Qué van a hacer los chavistas si pierden las elecciones y son perseguidos por el nuevo gobierno y Estados Unidos que quiere apoyarlo para tratar de apropiarse todo el petróleo y los recursos naturales? Maduro tiene todo listo para mudarse a Turquía. Se dice que Nicolás Maduro es uno de los hombres más ricos del mundo, ya que tiene más de 20 años aprovechándose de todos los recursos que produce Venezuela. La mayoría del dinero que se recauda por la venta del petróleo crudo venezolano que son distribuidos entre los altos mandos, especialmente Nicolás Maduro, quien ha comprado varias mansiones en Turquía y en Rusia y tiene miles de millones de dólares escondidos. Se dice que posiblemente la riqueza de Nicolás Maduro podría igualar a la de los jeques de los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, que Venezuela ha dejado de enriquecerse porque el gobierno ha acaparado toda la riqueza escudándose para así tener un as bajo la manga el día que pierdan unas elecciones en el país, como posiblemente suceda en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, donde Nicolás Maduro tiene muy pocas oportunidades de seguir siendo el presidente del país, a menos que se roben las elecciones. ¿Quién ganará las elecciones presidenciales en Venezuela? ¿Será Nicolás Maduro? María Corina Machado, que aunque no figura en las papeletas, es la representante más importante de Edmundo González. ¿Piensan ustedes que si el candidato de la oposición gana la presidencia en Venezuela, quien va a gobernar en verdad es María Corina Machado? ¿Piensan ustedes que Maduro será un perseguido político? ¿Que con ayuda de Estados Unidos el ejército venezolano tendría que perseguir a todos los miembros de la alta cúpula del gobierno de los chavistas? Probablemente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los líderes más importantes del chavismo, sean perseguidos, encarcelados y enjuiciados, a menos que huyan a un país donde tienen mucho dinero, como Turquía y Rusia. Pero lo más importante, ¿se convertirá Venezuela en un país comunista como Cuba o la Unión Soviética? ¿O se transformará en una de las democracias? Las últimas semanas ha habido una disputa entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde se han amenazado mutuamente. Milei le ha reiterado en varias ocasiones que si pierde las elecciones y este decide quedarse como presidente de los venezolanos, se va a movilizar al ejército argentino en apoyo al pueblo venezolano. Ahora bien, ¿piensan ustedes que Nicolás Maduro tiene más amigos que enemigos? ¿Quiénes estarían del lado del chavismo en caso de que este pierda las elecciones presidenciales y generales y se quieran quedar gobernando el país, quitándole de las manos los votos a los venezolanos que no quieren que continúen los chavistas gobernándolo? ¿Será que Rusia, China, Irán y otros países aliados de Venezuela van a apoyarlo en esas decisiones? ¿Será que Estados Unidos tiene la fuerza necesaria para poder competir en contra de estas grandes naciones y sacar a los chavistas, especialmente a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro, de los puestos y cargos políticos que ocupan hasta ahora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes los venezolanos se van a lanzar a las calles, aunque esto le cueste la vida a mucha gente para luchar por su patria? Y además, ¿estarán los militares dispuestos a agredir a los ciudadanos que ya no apoyan el régimen de los chavistas y que quieren una transición en el país? Quiero saber tu respuesta en los comentarios. ¿Volverá Venezuela a ser un país rico? Esto es doloroso para el continente americano, ya que cada vez que uno de nuestros países se está enriqueciendo, algo sucede como por arte de magia. Venezuela pudo haber sido hoy el país más rico del continente americano, superando a Canadá, ya que Venezuela tiene todo lo que se necesita para convertirse en una nación próspera. Tienen muchos recursos, tienen agua dulce, tienen mucho petróleo, mucha población, un territorio fértil y además recursos muy importantes como oro, plata y níquel que le dan la posibilidad al país, a pesar de en la crisis económica que se encuentran hoy, de florecer y convertirse en una nación muy rica si se administran bien los recursos naturales de los venezolanos. Pero para ello hay que tener un gobierno que quiera abrirse al mundo y que le dé la posibilidad a los venezolanos de volver a tener oportunidades laborales, buenos estudios e incluso inversiones extranjeras que puedan llegar al país detrás de los grandes recursos hídricos y petroleros que poseen la región amazónica y caribeña de Venezuela. Ahora me gustaría saber la respuesta de estas preguntas en los comentarios. ¿Creen ustedes que los militares venezolanos se van a rebelar en contra del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello? Maduro tiene todo listo para irse a Turquía, pero ¿qué hay de aquellos líderes políticos que han obligado al pueblo a estar en la pobreza? ¿Qué va a pasar con esos funcionarios que no tienen los millones, que sí poseen Maduro y Diosdado Cabello? ¿Serán enjuiciados, llevados a la cárcel por muchos años con todo y familia? ¿Quién ganará las elecciones presidenciales en Venezuela? Además, ¿se convertirá Venezuela en una democracia o seguirá siendo un país comunista? ¿Volverá Venezuela a ser un país rico? Esa es una pregunta muy importante. ¿Creen ustedes que Venezuela, aún teniendo los recursos naturales que posee, volvería a convertirse en una de las naciones más rica y próspera? Pero para ello, ¿se tendría que sacar a Nicolás Maduro y poner un gobierno transitorio que le dé la oportunidad de abrirse al mundo? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor y quieren que sigamos indagando sobre el tema de Venezuela y las próximas elecciones presidenciales, conversarnos con un like, les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de autos baratos, para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.